Siguiendo con el populismo, creo yo, porque finalmente estamos recibiendo todo el tiempo populismo de ambos bandos y de cualquier país y de cualquier medio de comunicación, nos dan la noticia fácil y tristemente, pues casi siempre de tanto bombardearnos, pues terminamos cayendo en una información, no digamos falsa, pero sí cayendo en una perspectiva para la cual vamos a ver un acontecimiento. Entonces, en este sentido, hay un discurso que florece después de la intervención de Rusia en Ucrania, que es, pero Estados Unidos invadió Medio Oriente y ha invadido un montón de países y nadie le dice nada. Y yo la verdad que no me había puesto a pensar en eso, pero siendo el argumento de los que son prorrusos o no prorrusos, pero que están en contra de todo lo que tiene que ver con Estados Unidos y la hegemonía anglosajona, yo me puse a averiguar y justamente tú lo mencionaste al principio de cómo Estados Unidos llega a consenso para que se le permita entrar a Medio Oriente después del atentado de las Torres Gemelas. Y yo me topé con eso, o sea, dije, ok, Estados Unidos intervino en un montón de países, pero cuántas de esas intervenciones fueron aprobadas por el órgano que se supone las tiene que aprobar, que es las Naciones Unidas. Que aquí, entre paréntesis, pues yo si fuera prorruso, tendría el argumento de decir, pero la ONU está en Nueva York, la ONU la maneja Estados Unidos y podría tener hasta cierto punto validez ese argumento, pero creo que hasta cierto punto es una teoría conspirativa que no tienes o no habría cómo argumentarla con hechos. Entonces, sí, tal vez atando cabos, pero con hechos reales creo que no podría comprobarse eso de que Estados Unidos maneja la ONU. ¿Tú qué responderías a este argumento que creo que es el más usado? No sé si tú lo has escuchado, supongo que sí, que todos los que están en contra de Estados Unidos lo mencionan. Y bueno, si estás, ¿qué piensas de este argumento? Y por qué crees que el mundo no criticó tanto, se supone, a Estados Unidos y sí lo está haciendo con Rusia, que ahí yo también difiero. O sea, creo que en gran medida todas estas personas que odian a Estados Unidos lo odian en gran parte por toda esa información que les llegó de poner a Estados Unidos como el malo cuando intervino en estos países. Mira, esa pregunta da para 24 horas de plática, pero voy a tratar de ser como muy puntual. Primero, tristemente la ONU, pues, creo que es como los Reyes Magos, ¿no? O sea, tenemos la idea de que existen, pero la realidad es que no existen. Me acuerdo mucho de un meme que vi de las Naciones Unidas y dicen, ¿cómo se ven las Naciones Unidas? Después te lo mando, que es Patricio, así como todo, un de boda esponja, así como fuerte y demás. Y dicen, la ONU realmente cuando está actuando y Patricio así, creo que jugando en la arena, algo así. La ONU es un ideal que surgió después de la Segunda Guerra Mundial y que respondió a un momento de la historia así. O sea, me parece que se tenía que hacer. Obviamente, hablando de los ganadores, pues sí, los ganadores después de la Segunda Guerra Mundial imponen las reglas y dicen, bueno, requerimos de este organismo que pueda mediar y que pueda tener algo. La realidad es que cada que hay un conflicto armado o que va a haber una invasión, porque la realidad de lo que está pasando en Ucrania es una invasión, como lo fue Irak, como lo fue Afganistán, nos damos cuenta o recordamos que la ONU, pues es como el florero que tenemos ahí en el centro de mesa. O sea, es toda una idealización. Y con esto no quiero decir que la diplomacia no sirve, las relaciones internacionales no sirven. No, creo que la ONU fue un parteaguas en el siglo XX, pero que no ha podido renovarse. Entonces, aquí respondiendo a tu pregunta, yo diría quiénes son los miembros del Consejo de Seguridad, que es donde se habla toda esta cuestión del derecho de guerra, toda la cuestión que implican los conflictos, que si bien AMLO lo utilizó como espacio para hablar de las bondades de su Cuarta Transformación y demás, los miembros permanentes que tienen derecho de veto son Rusia, Estados Unidos, China, Francia y Gran Bretaña. Entonces, me parece que ahí, yo diría que esas son las potencias que, no me gusta decir controlan, pero que tienen mayor peso en Naciones Unidas. O sea, si nos podemos revisar las resoluciones de Naciones Unidas, sí, se opuso a la invasión a Irak, a la invasión a Afganistán, pero no pasó nada. Entonces, yo creo que, yo diría que tenemos más acceso a la información. Muchos decían que esta era la guerra de TikTok, no sé si escuchaste ese término, pero que antes de que empezara la guerra, los ciudadanos rusos y ucranianos estaban subiendo videos, TikToks y demás. Entonces, me parece que, tristemente, ya van a ser dos meses de la invasión, pues la gente ya no tiene esa efervescencia de hablar de la guerra. O sea, me parece que tú, porque eres alguien que te gusta el tema, que investiga, que haces todo un canal al respecto, pero la realidad es que el ciudadano común ya está en otra cosa, ¿no? O sea, ya se le olvidó, sí, pobres ucranianos, qué triste, pero ya pasó eso, ¿no? Entonces, me parece que, yo diría, cualquier invasión, cualquier uso de la fuerza, yo creo que es condenable, ¿sí? O sea, me parece que cualquier invasión como la que estamos viviendo ahora es condenable porque es un presupuesto de una amenaza, ¿no? Lo que Rusia dice es, como se presupone que Ucrania entra a la OTAN o va a entrar a la OTAN antes de que entre y yo invado, ¿no? Y toda esta cuestión de regresar al nacionalismo, a los aves rusos, a esta historia, pues hablando de una identidad nacional, quizás para unos les vende esa idea, ¿no? Y decir, bueno, está bien, se vale, Estados Unidos a lo mejor también, ¿no? Con la doctrina Monroe, con el destino manifiesto, todo lo que se ha visto, sí, o sea, me parece que ambas posturas son malas y son erróneas, ¿no? Me parece que la comunidad internacional, pues ya tendría que actuar más. Yo sé que el tomar acciones militares puede generar algo más fuerte, pero me parece que el hecho de que tu vecino le pegue a su esposa no te da derecho a tú pegarle a tu esposa, ¿no? A lo mejor es muy coloquial el ejemplo, pero me parece que ese es un poco el argumento, ¿no? Es decir, bueno, es que ellos lo hicieron, como aquí somos muy dados, ¿no? Es que miras que él lo hizo y por eso yo también lo puedo hacer. Así que creo que el problema de las potencias, como lo hablábamos, es que tienen esta, tú mencionabas hace rato y acá lo noté, esta imposición, ¿no? Es decir, bueno, porque soy potencia, porque tengo territorio, tengo una enorme población, tengo recursos, tengo la posibilidad de hacer lo que se me dé la gana y creo que es donde no hay una cuestión de poder tener un equilibrio en el poder, ¿no? Que vemos ahí que hablando de globalización, como hablábamos hace rato, pues hay una brecha enorme entre ricos y pobres, entre países que son invadidos y los que invaden, ¿no? Me parece que ahí es donde estamos en ese aspecto y yo diría partiendo de la idea de que la ONU pues tiene que reformarse totalmente.